El puerto Salaberry de Trujillo recibía 100 cruceros al año y ahora con la modernización del puerto, que estará por concluido en 2023, recibirá 5.000 cruceros al año e incrementará el turismo en la ciudad y región al igual que su economía. Por primera vez arribaron al puerto de Salaberry tres cruceros juntos procedentes de Noruega, Francia y Alemania. En horas de la mañana llegaron dos y al promediar el mediodía el tercero. Uno, la región y la provincia tienen estos atractivos turísticos que hacen posible que sea algo atractivo para los turistas y además porque tenemos un puerto que brinda todas las condiciones y todas las facilidades para la atención de este tipo de naves. La primera vez que al puerto de Salaberry arriban tres cruceros a la misma vez. Se trata de los provenientes de Alemania, Francia y Noruega. Aproximadamente entre los tres, 750 entre turistas extranjeros y los tripulantes. A ritmo de marinera fueron recibidos estos turistas extranjeros que ven con buenos ojos a nuestro país y tenían muchas ganas de conocerlo. Tal y como lo señala esta pareja alemana. ¿Quién es de Perú? Hemos escuchado que es un país muy evolucionado, que también su economía está creciendo y que estamos buscando regresar por otra vez, por otra vez. Hasta luego, hasta luego. El movimiento económico y turístico que se genera con la llegada de estos cruceros sin duda que dinamiza a estos dos sectores en el país. Teniendo en cuenta que al lado de Salaberry, por primera vez arribaron al puerto de Salaberry, tres cruceros procedentes de Francia, Alemania y Noruega. El día de ayer en horas de la mañana arribaron dos días promedial, el mediodía, el terreno. A ritmo de una elegante marinera fueron recibidos estos turistas extranjeros. que ven con buenos ojos a nuestro país. Como lo ven, estamos completamente preparados para recibir este tipo de naves turísticas, ¿no? Que finalmente estas personas que vienen de todas partes del mundo, de Noruega, Alemania, Francia, hacen una parada o consideran importante venir a conocer y hacer una parada acá en Trujillo para ir a conocer los lugares turísticos, los principales atractivos de acá de la región, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Porque podría no decidir venir a Salaberry. Yo creo que debido a que uno, la región y la provincia, tienen estos atractivos turísticos que hacen posible que sea algo atractivo para los turistas y además porque... Viajan por todo el mundo y nuestro país no fue la excepción. Y de Perú solo conocerán dos ciudades, Lima y Trujillo. Por eso, a su llegada, fueron recibidos con la danza más representativa. En el aeropuerto de Salaberry y durante horas, permanecieron en la ciudad disfrutando de la arquitectura colonial. Un cero Roderman, que posee 240 metros de largo y una altura que se asemeja a los 11 pisos. Y se confirmó que para los siguientes días se tienen preparados una serie de arribos más. La nave pudo arribar sin dificultades. Se pudo evidenciar que la mayoría de turistas eran de avanzada edad. Así también, una de las visitas obligatorias era Chanchán y las Huacas del Sol y la Luna. 1.500 turistas de diversas partes de Europa llegaron a Trujillo para conocer nuestra ciudad, visitar los principales restos arqueológicos y disfrutar de nuestra gastronomía. Es un buque de bandera holandesa. Vindan de Holanda fue el encargado de trasladar a los turistas desde Nueva York hasta nuestra ciudad. No sin antes, los turistas llegaron a las 10 de la mañana. Es un crucero cinco estrellas, es un hotel flotante. Antes, los mismos que en Trujillo, no perdieron la oportunidad de conocer las Huacas del Sol y de la Luna, así como la Plaza de Armas. Bueno... El crucero marina es el último de la temporada de verano que llegó al puerto de Sanaberry, con mil turistas para que conozcan nuestros principales atractivos culturales. Chanchán, las Huacas del Sol y la Luna, así como el Centro Histórico de Trujillo, fueron los lugares más visitados. El barco mide 240 metros de largo por 30 de ancho. Prácticamente es una ciudad flotante, donde hay piscina, sala de juegos, cines y toda clase de diversión para los tripulantes. Lo bueno es que con este tipo de cruceros nos beneficiamos todos, hasta los artesanos. Por ejemplo, ¿qué les gusta? Ellos prefieren conocer todo lo que es la cultura peruana. Más que nada... Digo Chimús para llamar la atención de los visitantes. Para nosotros es un orgullo recibir... ...que promueve bastante lo que es la economía en la ciudad de Trujillo, ...que es bueno para el puerto. ...que es bueno para mí, caminando por la arena junto a ti, ...que es el 55 pasajero. El crucero partió de Australia, antes que llegue a Salaverri visitó la Polinesia, ...la isla de Marshall, las islas de la Pascua... ...al ritmo de marinera, estos extranjeros fueron recibidos en el puerto de Salaverri. Tres embarcaciones de lujo llegaron a Norte, procedentes de Noruega, Francia y Alemania. Los turistas extranjeros vieron con buenos ojos a nuestro país, tal y como lo señala esta pareja alemana. ¿Es tu primera vez aquí? ¿Es tu primera vez acá en Salaverri? Hemos escuchado que es un buen país evolucionado. Son 750 personas, entre turistas y tripulantes. Se quedan admirados por la cantidad de fauna, tanto animal como... ...o sea, ven tantas aves, ven tantas cosas que se quedan fascinados. Y Salaverri, recién en octubre, se espera la llegada nuevamente de una embarcación de sus dimensios. Llegaron a primera hora del día al puerto de Salaverri. Más de 661 turistas descendieron de este crucero, ...luego de haber hecho una travesía durante siete meses por distintas partes del mundo. En toda Europa, hacia un poquito de... como Alaska, y ahora en América del Sur. ¿Es la primera vez que tú estás a bordo de un crucero y ya lo viajas? No, es mi tercera vez. ¿Qué tal está? ¿Emoción? ¿Qué es lo que uno siente al estar a bordo? Es lindo ver el mundo. Yo amo viajar y ver el mundo. Y porque yo estaba estudiando español, para mí es una oportunidad muy linda para ver todos los lugares que hablan español. ¿De qué parte de Rusia era? De Bielorrusia. Los turistas, en su mayoría norteamericanos y de la tercera edad, vinieron haciendo... Tras su llegada al puerto de Salaverri, abordaron ómnibus interprovinciales de diferentes empresas... ...para visitar los centros arqueológicos de Chanchán, Huacas del Sol y la Luna, entre otros lugares. Ya tiene 10 puertos anteriores, su último... ...de una tripulación de 448 personas, que se encargan de brindar la atención de los turistas. Tiene hoteles, tiene casinos, tiene tiendas comerciales, de todo. Se conoció que durante el último año, 14 salas a la Berri, y esta sería la cuarta embarcación en lo que va del... ...que llegaron a la ciudad de la eterna primavera, para conocer un poco de su historia, su comida y su música. Se trata de lujoso crucero llamado Marina, que ancló la mañana del martes en el puerto de Salaverri. Esta embarcación tiene una capacidad para un aproximado de 1.500 personas en turistas. Ellos visitarán los principales atractivos turísticos de Trujillo. Partió del primer puerto liberteño a las 4 de la tarde, con dirección a Miami. Este crucero holandés, el navío más grande que ha llegado al terminal portuario de Salaverri. De hace cuenta, es más grande que el muelle de Napo. El muelle de Napo tiene 225 metros de 8 metros de profundidad, y ha entrado sin ningún problema. ...preso al público para visitar el crudo, y más largas que el muelle, de aproximadamente 220 metros, hasta el...